El ejército ucraniano asalta el aeropuerto de Kramatorsk, en el este del país. Los partidarios de la federalización de Ucrania de la ciudad de Kramatorsk informan sobre heridos durante el asalto, informa Riyan Obosti. Según portavoces de la milicia, cuatro combatientes locales han muerto y dos han resultado heridos durante el asalto del ejército ucraniano al aeropuerto de Kramatorsk. Los representantes del ejército ucraniano se acercaron en vehículos blindados a la base aérea entre las ciudades de Kramatorsk y Slavyansk. Entablaron negociaciones con la milicia que controlaba el aeropuerto. De pronto empezó un tiroteo. Entre los milicianos, locales, hay heridos, posiblemente muertos. Los demás milicianos bloquearon los accesos a la ciudad y están dispuestos a repeler el ataque, informó un portavoz de la milicia popular de la ciudad citado por la agencia Riyan Obosti. Kramatorsk es una importante ciudad de la provincia de Donetsk, donde abundan las minas huyeras. Cuenta con una población de 165.000 personas. Otro representante de los partidarios de la federalización, citado por la agencia Riyan Obosti, señaló que los milicianos de Kramatorsk se vieron obligados a retirarse del aeropuerto ante el ataque de un gran número de vehículos blindados. Hay cerca de 60 vehículos blindados, que ya se estaban preparando desde hace varios días, y ahora han comenzado a asaltar. La gente, los manifestantes, no les dejaban entrar, y ellos empezaron a disparar, causando víctimas. Nuestros, milicianos, retrocedieron. Los están atacando unos 15 tanques, otros son vehículos blindados, explicó. A su vez, los medios de comunicación ucranianos anuncian el inicio del operativo en Kramatorsk sin dar detalles. Mientras tanto las tropas ucranianas están entrando en la ciudad de Slavyansk preparándose para el asalto, informa el portavoz de la milicia popular de Donbass, Sergei Tsiplakov. Ahora se trata de un asalto serio a la ciudad de Slavyansk, vehículos blindados y muchos efectivos están entrando a la ciudad. Los chicos, milicianos, se están preparando para la defensa, señaló. Entre tanto, manifestaciones de opositores al actual régimen ucraniano se extienden por todo el este del país, las ciudades de Kharkov, Donetsk y Lugansk. Pocas horas antes, el autoproclamado presidente de Ucrania, Alexander Turchinov anunció el inicio de la operación militar en el norte de la región de Donetsk.